¡Gracias por ver el video! Nunca he cobrado, así que ya me toca Bueno, hoy estás tranquilo, ¿no? Has empezado con 67.000 y por ahí sigues en tu stack Sí, sí, o sea, empecé el día en 60.000 Lo subí un poco al principio a 69, así Luego he estado oscilando entre 63 y 69 O sea, no he tenido ninguna mano así muy complicada Ni ningún spot raro O sea, he ganado algún botecillo, he perdido algún otro Y la verdad es que un día muy tranquilo La mesa es bastante tranquila No hay demasiado sobresalto Entonces, pues tampoco Es la típica mesa en la que puedes hacer muchísimas fichas A no ser que pilles cartas y otro algo peor Y cosas así Bueno, o sea, realmente si no cambia nada Pasar el día tranquilamente y que mañana Bueno, que cambie mucho la mesa Y puedas encontrar a dos rivales donde ganar fichas O esperar a mañana, que todavía esto es muy largo Sí, bueno, o sea, esto es muy largo Entonces, pues nada, hay que seguir Vamos, es una carrera muy de fondo Y en algún momento dado seguro que llegaran en spots mejores para poder hacer fichas Y cuando lleguen aprovecharlos Y bueno, estar ahí atento Y no regalar las fichas cuando sea claro que vas perdiendo Y esas cosas Y sí, me lo tomo con mucha calma Esto son ocho días hasta november 9 Así que hay que ir salvando obstáculos De momento, viendo el fútbol un rato también, ¿te he visto? Sí, justo tenía la mesa mediamente cerca de una tele Así que podía simultanear un poco Con los americanos que de esto saben más bien poco Sí, no tienen ni idea La verdad es que me hacían algunas preguntas dantescas Como que si alguna vez Alguien había metido un gol de córner Y le he dicho que sí, no se lo creía O si... El otro día, de hecho, antes de ayer Vi en la ESPN un resumen de las cinco mejores jugadas Y era un fútbol femenino y una chica marcando un gol olímpico Vamos, tampoco era... Sí, sí, tampoco O sea, también me había dicho Oh, esto... Imagínate que acabase con un gol en propia meta Eso sería lo nunca visto Y yo, bueno, hombre, pues tampoco es lo nunca visto Se da... Y dice, pero en este mundial ha habido goles ¿Es así? ¿Alguno? Me ha hecho gracia porque te ha preguntado luego Pero Argentina está cerca de Brasil, ¿no? En Sudamérica ya Y entonces ya es cuando me he ido Me he echado las manos a la cabeza Y he dicho, bueno, venga Sí, sí, la verdad es que Pues ese era el típico americano Que no sabe mucho de geografía exterior Pero te ha ganado la Probe Sí, me ha ganado una Probe ahí, sí Yo pensaba que los holandeses ganarían Porque tienen muy buenos lanzadores Pero a mi amigo Van Gaal se le ha ocurrido poner ahí A Clar de primer lanzador Cosa bastante absurda en mi opinión Y nada, a partir de ahí Pues ya con el momentum de Argentina Ya no han podido Que además Argentina ha empezado con Messi Como el mejor lanzador Tirando el mejor primer penalti, ¿no? Sí, sí, está claro O sea, yo cuando era pequeño Siempre pensaba, ¿no? Al último hay que poner alguno importante Y desde que ya he aprendido algo de teoría de juegos Y eso es absurdo Tienes que poner a los primeros lanzadores los mejores Porque igual no llegas al quinto Es que me estoy acordando de Cristiano Sin tirar el quinto penalti en la Eurocopa hace dos años Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo Hay que poner a los tres primeros los tres mejores Bueno, Javi Pues vamos a ver si al día tres es donde te quiero meter Con 115.000, ¿te parece bien? ¿120? Sí, he pensado en ir doblando cada día de stack Y así pues nunca pierdes, claro Si siempre lo doblas Así es imposible bustear Bueno, pues con Javi nos despedimos Seguimos aquí en PokerRed con toda la Armada No os perdáis detalle Hasta luego Hasta luego